¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos nuevamente a Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild! ¡No me gusta la música de Kakariko! ¡En fin! ¿Habamos con Inpa? ¡O quizás hablaremos con Shanks o Shanks o Shanks! ¡Ahí está Kakariko! ¡Tiene un aire muy oriental! ¡Ojo! ¡No! ¡¿Lo haces? ¡Kakariko es un alieno!? ¡Esto es alguien! ¡Hasta la hora que se los ha quedado en el mundo! ¡Pero no me gusta la estética de este Kakariko! ¡Vamos a volar! ¡Hasta inpa! ¡Hola! ¡Ahora se escuchará! Veo que por fin has despertado... Has pasado tanto tiempo, Lin. Soy un poco más vieja que cuando nos conocimos. Dime, ¿me recuerdas? Ya veo que has perdido todos tus recuerdos, como nos temíamos. Esto complica un poco las cosas. Aunque quizás para ti haya sido una bendición. Acércate, Link, por favor. Han pasado cien años. Y aún así recuerdo como si fuera ayer el día que el reino de Hyrule fue destruido por el gran cataclismo. Tú estabas gravemente herido y te sumimos en un letargo sagrado por orden de la princesa Zelda. Entonces ella fue a enfrentarse a Ganon, sola. Me dejó un mensaje para ti. Te he estado esperando todos estos años para transmitírtelo. ¡Pero no nos precipitemos! La princesa lo arriesgó todo para dejarte este mensaje porque confiaba plenamente en ti. Antes de comunicártelo debes estar preparado para poner tu vida en peligro. Por ello es importante que primero recuperes tus recuerdos y conozcas la verdad. Cuando estés listo para escuchar el mensaje, házmelo saber. ¿Qué? Link, necesito saber que harás cuanto esté en tu mano por esta causa. ¿Te sientes preparado para enfrentar tu destino? Dime. He, 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 he... He, he... He, he, he... He, 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 he... He, he, he... al mundo. Cuenta siempre con la ayuda de una princesa, con cuyas venas corre la sangre de la diosa. Así transcurrió el tiempo incesantemente, marcado por los momentos en que Ganon era derrotado. Los hechos que voy a relatarte se produjeron en un pasado muy remoto, hace diez mil años. Por aquel entonces, Hyrule atravesaba un momento de plenitud. Su cultura era increíblemente avanzada. Tanto que ni siquiera los monstruos suponían una amenaza para las gentes del reino. Los ciudadanos decidieron emplear su avanzada tecnología para crear ciertos artefactos. De ese modo, si volviese a producirse el cataclismo, resultarían útiles para el héroe y la princesa. Construyeron cuatro grandes bestias divinas, diseñadas para ser controladas por cuatro elegidos. También crearon soldados mecánicos, denominados guardianes, quienes poseían voluntad propia. Para controlar a las bestias divinas, eligieron a cuatro valientes cuyo talento no tenía parangón. Y de este modo, se puso en marcha el plan para plantar cara a Ganon. Cuando Ganon resurgió de nuevo, para reducir Hyrule a cenizas, los cuatro le plantaron cara, luchando al lado del héroe y de la princesa. Si bien los guardianes tenían un tamaño más modesto, eran suficientes para defender al héroe. Las enormes bestias divinas atacaron sin piedad, mermando las fuerzas de tan tenible enemigo. Y cuando el héroe que blandía la espada destructora del mal asestó el golpe final, la princesa que había heredado el poder sagrado, confinó al enemigo a una prisión. ¿Qué? ¿Oh, pero no era así. Cien años descubrimos esta vieja leyenda, cuyo origen se remonta a diez milenios atrás. ¿Cuántos años hace de Skyward Sword, entonces? ¡Suscríbete! La princesa Zelda la dejó en tu custodia para que te guiara. Menudo contratiempo. Deberías visitar el laboratorio de la aldea de Hatelia. Allí encontrarás a alguien que puede repararla. ¿Dónde está? Ese punto en la zona oriental de Necluda que brilla en el mapa es la aldea de Hatelia. Es una de las pocas que consiguió sobrevivir al gran cataclismo. Los recuerdos perdidos. Eres la última esperanza de la princesa Zelda y de Hyrule. No puedes rendirte. Escucha tu corazón y sigue adelante. ¡Vale! Permiso... ¡Perdón! ¡Perdón! Te metí una hostia tremenda. Manzanas. ¿Tengo manzanas? Sí, tengo manzanas. Tened. Aquí es mi ofrenda. Era obvio. Era más que obvio. Oh, me has pillado. Semilla Kolok. Era más que obvio esto. ¡Ya! ¡Ahora me quedo todas las manzanas! Uh, aquí puedo cocinar. Eso está bien. Vale, que estoy buscando... ¡Ey! Tú que has superado las pruebas y obtenido símbolos de baleas. ¡Dame los corazones! No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Lo cual lo haces. Lo para. ¡Time a ver! ¡Ay! ¡Oh! ¿Hasta eso? ¿Dónde está esa tienda? ¿Hasta eso? ¡No! ¡No, no! ¡No! Vamos a hacer este vídeo de cacarico. Túnica giliana. Un poco cara. Bienvenido a nuestra mente. Esta estaría moda al cuadrado. Te recomiendo que eches un vistazo a la túnica de sigilo. Es un artículo de lo más especial. Con esta prenda, tus pisadas serán completamente silenciosa. No meterlas para cazar. Lo malo es que la defensa se ve algo reducida. Ya. ¡Oh, mierda! ¡Qué caro! Oye. ¡Ahh! Quiero vender... ¡Sí! ¡Necesito dinero! No puedo comprar nada si no tengo dinero. Te vendo cinco de estas... 150 rupias. Ok. Vale. Quizás estas ropas que me venden, sí que las puedan mejorar en la granada. 370 rupias. Vale, con esto debería ser suficiente para comprar todo el kit normal. Porque, fuck, pagar 700 rupias por... Capucha, Juliana. Y así ya tengo algo más de defensa. Sí, estoy bastante seguro de que he hecho una buena compra. Paso de 4 de defensa a 9, lo cual creo que está bastante bien. De 2 de defensa a 9. Vale, a ver. ¿Qué más hay por aquí? ¡Qué desgracia! ¡Ay, Link! ¡Los cucos! ¡Mis cucos! ¡No he vuelto a casa! Desde que me dejó mi mujer, los cucos son la única alegría que me queda. ¿Qué será de mí sin ellos? ¡Qué desastre! Yo podría buscarlos. ¿De veras? ¿Qué alegría me das? Encuentro mis... ¡10 cucos! ¿What? ¿10 cucos? Tráelos todos a los de salvo. Y gracias por echarme una mano. ¿10 cucos? ¿What? Espera, pero aquí tienes 3. ¿Qué es? ¡No! ¡No! ¡Pero se lo entras en el corral! ¡Te lo ruego! ¡No dejes de mi cura! ¡Mis cucitos en la sacada! ¡Te me aporta el alma! ¡Person! ¡No quiero que debes estar pasando! ¡Es que no lo suporto! ¡Confíatele! ¡Ayúdame entonces que me da un patatús! ¡Vale! ¡Hay 3! De modo que faltan 7. ¡Vale! ¡Vamos a buscar... ¿Hugo? Supongo... ¿No? ¿No? ¿Vamos a hacer el video de Kakariko? Vamos a quedarnos en Kakariko. ¡Vamos a correr, a correr! ¡Vamos a correr! ¿Seguro que es worth it hacer esto? A mí me parece que no, ¿eh? Yo no lo haría, Shinta, por mucho que me digas. Creo que esta vez no te voy a hacer caso. Quizás hago los cucos, pero... ¡Buah! Porque mira, porque es un clásico lo de los cucos en Zelda. Pero... ¡No se puede! 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 ¡No! Por aquí he visto a otro. ¿Qué pasa? Aquí hay otro cuco ¿Hay algún cuco en los tejados? No lo parece No parece que haya... ¡Ah, míralo! Vale Sabiendo esto, voy a bajar a este por ahí Voy a dejarlo en el huerto, parece un buen lugar para dejarlo ¡Ah! 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 Oh, no. La abuela dice que hace cien años formó parte de una conspiración con la Princesa Zelda y la tía Prunea. Hicieron que un valiente espadachín caiese en un letargo, preparándolo para una era que se había presagiado. El nombre de ese valeroso caballero era Link. Durante todo este tiempo, la abuela se ha negado a perder la esperanza, y cree que algún día despertará. Espero que ese día no tarde en llegar. Hyrule depende de ello, y la abuela también. ¿Qué pasa? ¿Esto no es el diario que...? ¡Sí, sí! No, no, no. A mi esposa me dio un ultimátomo. ¡¡¡Los Cucos soy yo!! No super-reacto no era tiempo, con lo que la perdí para siempre. La vida no debería obligarnos a tomar decisiones tan crueles. La aldea ha recibido la visita de un pintor desconocido. Al parecer quiere localizar la fuente de la Granada. Como bien saben los vecinos de hecho lugares es donde habita el espíritu protector de la aldea. Debemos evitar a toda costa que localice el santuario de la colina asociada al espíritu. Firmado un padre preocupado. Creía que irme de casa había sido una decisión magnífica, pero ahora he hecho de menos ver cómo disparaba el arco. Pocas cosas en esta vida que me gusten más. Ojalá pudiese volver a admirar los dotes de algún diestro arquero. Cualquiera me vale a estas alturas. ¡Guau! ¡Cuántos juez que hay! ¡Madre mía! Día si día también me paso el rato invitando a clientes a la sastrería. Me tomo A como filosofía porque al final las luciérnagas siempre consiguen darme ánimos y alegrarme al día. Pero ahora tengo prohibido salir a pasear por la aldea de noche, lo que me faltaba. Si no puedo disfrutar de las luciérnagas acabé consumida por el estrés. Firmado un comerciante preocupado. En mi familia se ha dado una validiosa reliquia durante generaciones. Me ocupo de velar por ella a diario, así que sé muy bien que tiene una importantísima función que cumplir. Es cuestión de tiempo que llegue ese momento, pero sé que ocurrirá. De modo que tengo que hacer todas esas quests. Vale, el problema es que ahora está lloviendo. De modo que... Un poco difícil. Ah, hola compañero. ¿Qué haces vagando por la lluvia? Que habrás empapado. Vale, tú eres el artista. Me juro que en este aldea sea una fuente de la granada cuya belleza no tiene paragón. Pero no solo eso. La afortunada se le encuentra un poder misterioso. No, no, ya le cambiaron. No, 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 no. Yo creo que te han perdido el dinero, ¿no? Esto es lo que tengo que hacer. No es todo lo que tengo. No, no, no. ¿Qué es lo que voy a hacer? No, 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 no. ¿Qué se supone que voy a tener que hacer? ¡Era una de esas tiendas la que quería ver un arquero! ¿Qué quieres que haga como arquero? Seré tu arquero. ¿Qué quieres que haga? ¡Oh! ¡Oye, muchacho! Nada más verte me doy cuenta de que posees una fuerza descomunal. Así que estoy seguro que eres un arquero de agárrate. Debería saber que los hombres que manejan bien el arco son mi punto débil. ¿Y me importaría hacerme una demostración de habilidades? ¡Venga! ¡Me gusta tu actitud! Las reglas son muy básicas. Solo tienes que encender las antorchas de la efigie de la diosa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero no están ya encendidas! ¡Epa! ¡La puerta! ¡Pero no están ya encendidas! ¡Estaban ya encendidas! ¡Vale, ya no! ¡Vale, pues! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me va a costar un ojo de la cara esto! ¡Esto me va a costar un ojo de la cara! ¡Esto me va a costar un ojo de la cara! ¡Pero prefiero cambiar ya! ¡No quiero perder una flecha! ¡Una flecha! ¡Len! ¡Sube! ¡Len! 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 ¡Lonk! ¡Len! ¡Espero que valga la pena! ¡Ah! ¡Muchacho! ¡Lo he visto todo! ¡Menudo espectáculo! ¡Esa puntería y lo demás son tonterías! ¡Ay! Mi esposo también manejaba el arco como un profesional. Pero ahora mismo vivimos cada uno por nuestro lado. El caso es que hacía mucho tiempo que no presenciaba una eximición parecida. ¡No! ¡No salgo de mi asombro! ¡Ha sido digno de ver! ¡Toma, qué haces esto con vuestro agradecimiento... Si mi esposa no se hubiese obsesionado de los jugos y siguiese practicando la arco... ¡Qué láshma! ¡Me acabo de gastar! Cuatro flechas de fuego para que me des veinte. ¡Me siento muy estafado! ¿Qué pasa? ¿Ahora ha hecho una... Ah, ya no será suerte, ¿no? ...Date, al menos suerte e irnos. ¿No le ha hecho la primera vez? Oh, no, no me va a hablar. Ah, ah, pues... ¿¡Cantablemente! ¡Y al menos, no! ¡Cantablemente! A ver, no, no! ¿Para usar algo que está perdida, no? ¡Hijo que quiere venderlo! ¡Ah, no! ¿Dónde vive esa chica? ¿Y dónde encuentro yo luciérnagas? Esta es otra tienda. Aquí no va a haber nada. Y esto ya es la salida de la aldea. De modo que tiene que estar por el interior de la aldea. Hay parte de la aldea que está fuera del camino. De modo que... Ahí hay luciérnagas, vale. Voy a empezar a pillarlas. Voy a empezar a coger todas las luciérnagas que pueda. Ya que no sé cuándo... ¡Vean aquí! Cinco luciérnagas tengo. Esas flores no se pueden coger. Hay parte de la aldea que está... Hay parte de la aldea que está un poco... Oh, ahí veo un arco. Tiene que ser. ¡Ah! ¡Ah! Vale. Como tengo un arco medio roto... Voy a deshacerme del arco de boco. Ese que está roto. Voy a pillarme en este arco. Arco de madera. ¡Ah! ¡Tatal! Ya ha roto el arco de boco. ¡Ah! ¿Aquí? ¡Aquí más! ¡No hay niña! ¡No hay niña, no hay niña! ¡No hay niña! ¡No hay niña! ¡No hay niña! ¿Cómo es que aquí no vive nadie? ¡¿Qué?! ¡¿Gracias! ¡¿Que?! ¡¿Qué?! ¡¿Claro?! ¡¿Que?! ¡Ah! ¿En serio? Pues yo soy una experta en el tema, pero si eres el espadachín legendario, ¿no tendrás un trabajo pendiente? No sé, una misión épica, una búsqueda imposible o algo parecido. Te lo digo porque yo solo regento una sastrería, así que no podré ayudarte a no ser que busques trapitos nuevos. Vale, si eres tú la chica de la sastrería. Vale, Luciernas... ¡Wiii! ¿Te gustan? Antes solía salir de noche a cazar luciérnagas. ¡Es muy divertido! ¡Soy rápido! Sí, sí, sí. ¿Quieres más luciérnagas? ¡Mierda, he perdido una! ¿Cuántas he recuperado? Cuatro. He perdido una luciérnaga. He perdido una. A lo mejor quiere siete luciérnagas. Hay que ver qué exigentes, ¿no? Por un momento creía que estas piedras brillantes eran luciérnagas. Seguía una. ¡Worthit! ¡Joder! ¡Pero si os vais fuera del mapa! ¿Cómo os voy a coger si estáis ahí? ¡No quería hacer eso! ¡No quería hacer eso! A ver... A ver, jodidas luciérnagas. Estáis en un muy mal lugar, que lo sapáis. Esto no es una luciérnaga. ¡Es un caracol! Caracoles... ...Lurrosos brillantes... ...Sigilosos no sé, pero brillaban que vamos. ... ... ¿Cuántas llevo conmigo? ¿Cuántas luciernagas van conmigo? ¿Cinco? ¿Cuánto rato llevo jugando? Ummm... Media hora, como siempre. ¡Pfff! Ya ha pasado media hora... ¡A ver! ¡Luciérnagas! 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 Quizás tendría que descansar y que pasar a un día o algo... ...que vuelva a anochecer... Mira, aquí hay un puñado de luciérnagas... El problema es que cuando están aquí al lado del río tengo que tirarme al agua para intentar cogerla... ...y es un poco jodido. Voy a hacer eso, voy a descansar... ...hasta la próxima noche. Voy a descansar hasta la próxima noche. Voy a descansar hasta la próxima noche. Vale. Ahora, con suerte, cuando anochezca por completo deberían volver a aparecer un puñado de luciérnagas. ... 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 Una enorme pérdida de tiempo Porque la quest no aparece Como activada Lo mismo con lo del pintor Puedo decirle dónde está El santuario Lo he encontrado Ah, sí, el colo Se quedan marcados Oye, señor pintor Sé dónde está la fuente Quiere venir conmigo, yo le puedo llevar Hasta ella Yo le puedo llevar Hasta la fuente si es necesario ¿Qué haces? Estaba rezando las estrellas de las edades protectoras Vale Bueno Pues en vista de que esto No está siendo nada productivo Lo dejaremos por hoy Voy a teletransportarme ¿A dónde me teletransporto para ir? Hasta aquí Porque si voy por aquí He de cruzar picos gemelos Y si voy por aquí He de cruzar todo el camino Este puede ser el mejor lugar Me quedaré en ese santuario Y fuck esas quest Ya volverá Kakariko en otra ocasión Pero esto ha sido una tremenda Pérdida de tiempo Ok Me despido de Por hoy de vosotros Esto ha sido todo por el display Legend of Zelda Breath of the Wild Hemos investigado Peapa Villa Kakariko Hemos intentado hacer quests Pero no me las contaban Como he hecho De modo que Faje yo Que lo Eh Hemos ya Gracias.